No temas, no temas, no temas Porque este fuego no es para muerte No es para destrucción Es un fuego para purificación Es un fuego para limpieza Es un fuego que te limpia Un fuego que sana todo tu interior El fuego Dios, el fuego Dios Sala Y verás El fuego Dios Y verás El fuego para limpieza 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 Oh God El fuego para limpieza 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 Gracias.